Hola, hola, estamos aquí en el Royce Castle, en el número 5 y... Este mundo es un coñazo. Para quien no lo sepa, porque no lo vieron. Es el mundo de la ilusión, ¿vale? Entonces hay varias cosas, hay... Vamos a ver, empezamos por la... Por arriba de todo, bajamos a la piscina... Bueno, piscina. Mundo de agua. Nivel de agua. Casa fantasma. Y claro, lo normal, lo lógico es ir por aquí, ¿no? Este lo... Lo pasas a este nivel y te enlaza con esto. Sí, sí, tal cual lo he hecho con el número 2. Después, este número 4. Tiene en un tubo, una tubería. Tiene una llave para enter, ¿no? Y te sale el área secreta. Después, el área secreta y una fortaleza. Después está el Starroath. El Starroath no... Sí, está bien para puntuar y tal, pero no lleva a nada más. O sea, no te ayuda a pasarte libre el mundo. Mejor dicho. Después descubres, buscando, que en el nivel 3 hay esto. O sea, hay esto, pero pasando por un tubo normal y corriente. Verde. Es impresionante este mundo. Este juego, en realidad. Es impresionante. Yo me he quedado de piedra. De piedra. Con la cabeza alta, Mario. Con la cabeza alta, más que nunca. Porque tela. Estoy flipando, tío. Hostia, de chungo, tío. Habría que seguir el resto. Ah, mierda, esto. Esta no. Joder. Lo gracioso es que hay que ir andando. Si, voy a venir. Hostia, qué peligro. Cuidado con eso. Exacto. No, la vida. No, la vida. Vamos. ¿Qué va a hacer? Mucho más, ¿no? Vamos, que se van a ir cortando las paredes también. Que esa es la gracia. Bueno. Facilillo. Muy fácil esto, bossa. Muy fácil. Gracias. Mario, ahí está yo. Mario, buscando su camino a través del bosque de la ilusión. Y, bueno, busca su camino a través del bosque de la ilusión. Y ha puesto fin a Roy Koopa del castillo 95. Un ward. Madre mía, no había escuchado esa palabra en inglés en mi vida. No. No. Que creo que dice que lo siguiente va a ser peligroso. Pero dulce. Destino. No sweet. Pero, no. Lo siguiente es la de chocolate. Me hace gracia porque salgo del bosque de la ilusión, ¿no? Claro, yo espero, no sé, no espero un mundo ideal, pero me sale el bosque de chocolate, y a mí el chocolate no me gusta. Hasta la gracia. Se ve así de raro, pero no me gusta. Hasta la gracia. Listo. Nada, era una anécdota. Dejamos esto aquí, lo siguiente va a ser la isla de chocolate. Y nada más, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!